Detectado Parece que el portaviones Está ahí No, no, no ¡Torpedos de frente! Y todo, la intro rápida Muy buena gente, ¿cómo están? Y bienvenidos al equipo Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Buenos Warships Esta vez voy a estar jugando con Acá mi compañero amigo Jorge Crazy Hola gente, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos jugando World Warships Yo tengo un destructor Y parece que va para un crucero alemán Rectal Es un crucero alemán tier 5 Con Konigsverga Konigsverga Con el acento alemán Konigsverga No, no puedo dispararlo todavía No, no, me tiraron en la siluera Me tiraron en la siluera Uy, te bajaron todo Uy, me están disparando de vuelta Mayday, mayday, mayday Necesito ayuda Mayday A mí me disparan y me vuelan Yo voy a tratar de hacer daño posible Uuuuuh Uy, guachín Voy a hacer el zig zag de la muerte Cuiden torpedos Cuiden torpedos Ahí va, ahí va, ahí va No ¡No, no! ¡No! Ii No, 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 no... Pero no, 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 no... O, no, 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 no... mentira jorge dale, la madre lo machinan todos y mi equipo se quedo atrás como una gallina, menos fuerte no se voy a escribirle boludo, porque si están todos no se donde están todos jasgándose el pelo de algún lado jorge el destructor es que tanquea ay boludo metieron en la ciudadera quien carajo me jugué a dejar en la ciudadera de ahi no, es increible el chabon donde esta el team, donde esta el team boludo? el problema es que como estas tu solo, entre todos te y aunque sean mas te van a dar porque están todos vamos jorge, pensas que vamos a ganar esta partida dale yo le disparo y las balas van, 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 van si van, 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 van muy disfrazadas pero buenisimo, bien te haces el dentin no boludo, las conchas de madre boludo, en serio te mataron? no, me sacaron 10k de daño como que el enemigo esta por ganar que coda y tiene dos bases, ya esta capturando la de otra tercera, estamos bastante bastante jodidos puta mal, los hay fan de todos lados soy un blanco de contra fácil dos no resisto perra, resisto bueno, resistías resistoooo a ver quien arranca mas rapido veamos si vos quedas una carrera, hasta donde carreras esta be? eso esta be Ay tú se va más rápido Bueno, parece que te has quedado atrás ¿En serio? ¿En serio? Ay te cago de tiros Gil, eh Cá te quito, cá te quito Quieto, pero si estoy a máxima velocidad Se me cruzo uno, se me cruzo uno si no te disparaba Ahora ahí Me han detectado Me han detectado Si, buena suerte las bolas, vengan a capturar a mis amigos Estamos muy encerrados acá abajo, eh Muy encerrados Ay me la asuda Me la asuda, mi segundo nombre es peligro Vamos, tres ciudades Machín, ya el mío Buena, 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 buena Guarda acá, guarda acá Guarda a la izquierda, guarda a la izquierda Guarda acá, mira lo que hicieron a mis barcos Mi segundo nombre es peligro Pasamos a Modo guerrilla Si le pego estas Tengo que hacerlo mierda Si le pego estas Tengo que hacerlo mierda Un poquito menos Un poquito menos No, no, es que es mi kill, yo estoy presidiendo hace 3 horas Es mi kill, es mi kill No me lo roben Que es mi owe Heal Que me queres robar la kill Si, esta quietito, esta quietito Tiene que ser un ataque de ataque Está FK, boludo Tirá un número de experiencia ¿Cuánto de experiencia te haría? 2100 Uh, buenísima Jorge Cris aparece último Es el barco más pete Más pete Este barco te deshace, si te tiene cerca te deshace El problema es que tarda mucho en llegar cerca Me está disparando, me está disparando a mí A ver si le pego Uh, que vienen las bombas, vienen las bombas Vienen las bombas, boludo Corre A ver Gil, Arizona ¿Te gustan las bombas? Me mueve la cara No, no te gustan? Bueno, derré todas Uh, aquí está a 15 Está quieto, ¿no? ¿Qué pasa? El Arizona está quieto, ¿sí? Choco Choco, choco, choco Hay que disparar y disparar Che, está el portaviones de ellos ahí, boludo No, no le pegue, boludo A la puta madre No, Jorge, corre ¿Viste lo que, lo que me pusieron esos hijos de puta? Bueno, ya teaste los tropeos aunque sea Si, diga de eso, tu vida hijo de puta Ya está Bueno, bien, bien Ahora rajá como Puta Hoy voy cero daño, boludo Dice, no disparé ni... Cero daño Cero What the fuck Cero, cero daño Eras el dios del daño, prácticamente Pero esta vez no No, no se puede Esta vez no Esta vez Tu reinado me pertenece Pero bonito donde estamos todos, volvemos allá para ahí Al chinesito Esto es más daño No, no, no Ese, lo México se va a convertir en ceniza, sabe Oh, mira, tenía rango, no me di cuenta, boludo Mirá Mirá que locura le dispara A ver Los mejores torpedos que... Esto me viene, nada A menos que yo le dispare justo cuando quede una vida No, no puedes Adiós No, chabón 51.000 de daño llevo Deleteado Yo ahí donde está el Kongo Ya solo Kongo me chupa la pelota Nada, papa, ve tu primer Hace trabajo Tu trabajo de aguantar los golpes, ¿no? Detectado Parece que el portaviones Esta en... No, no, no No, torpedos de frente No tup Knee 漂亮 No, no Esa es una maniobra de izquierda y derecha y los esquive a todos los que venían de frente ven ahi ya tenia el culo roto tenia el culo roto pero por un pedazo boludo y los esquive mira que ya vi al hijo de puta a el porta aviando si si yo tambien lo vi vamos a matarlo si lo mato tendria 81 ay boludo mas torpedos mas torpedos no 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 uno solo no lo que me hizo de daño mira lo que te hizo por favor bueno si te pegan dos cagas la concha de tu madre en pelotas porrita mira lo que le bajan chavo otra ciudadela para vos la concha de tu hermana otra ciudadela mas es mia es mia es mia llevo yo me lo robaron ganamos ya si jajaja jajaja pase de tener celdaño a tener 22k 3 ciudadanas y 29 impactos bueno me parece que voy a soltar unas torpedos y me regreso bueno esos torpedos me dan el primer lugar que lo que le di chavo oh destruido 43 mil de daño en el minuto y primera sangre bachín ataque va a estar la primera sangre y 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